En el marco del plan Vive Digital, el Ministerio TIC abre las puertas a los puntos Vive Digital, centros comunitarios de acceso a Internet en cabeceras municipales y en zonas de estratos 1, 2 y 3. Estos sitios cuentan con acceso a Internet, así como con salas de videojuegos, computadores de alta tecnología y capacitaciones en competencias TIC. Contribuyen al desarrollo social y económico del país. Ya son cerca de 100,771 personas las que se han capacitado en los 115 puntos Vive Digital abiertos en todo el país. Adicionalmente, los estudiantes de 16 instituciones educativas técnicas ahora tienen los nuevos puntos Vive Digital Plus, modernos espacios de capacitación en contenidos multimedia.